Porque solo con mirarte, créeme, ya sabía que sería... Atrévete y vas a ver cómo te saco los ojos. Estoy embarazada, tarada. No me puedes tocar un pelo. Así que al que le vaya a sacar los ojos es a tu hijo. ¿Cómo la ves? ¡Au! Una buena bofetada no le va a hacer daño a tu bebé.